Bueno, muy bien, estamos acá en Barrio Balaco, precisamente en calle Chaco, que hace unos días atrás estábamos hablando de esta calle que estaba imposible transitar. ¿Cómo anda Cristina? Bueno, ya gracias por acompañarlos y acompañándolo a nuestro Secretario de Obras Públicas, a Marcelo Colli, que la verdad que este asfalto que venía es tan destruido y estaba en las mejores condiciones, así que asfaltar esta cuadra que para los vecinos de Balaco va a ser muy importante y que se suma esta a una serie de acciones que se tomaron estos últimos dos años, como la puesta en valor de la plaza, la colocación de luminarias en las dos calles laterales, además de otros arreglos de calle que ya se hicieron con tosca, por supuesto, porque sabemos lo costoso que es el asfalto, pero seguimos sumando la obra del Arroyo del Burro Muerto y la segunda etapa del desagüe pluvial, que sabemos que las obras hídricas son tan importantes y sobre todo en un marco de inundaciones que tuvimos estos últimos años y medio, si bien ahora hay una seca importante. Así que contentos, sabemos que el asfalto suma mucha calidad de vida, que aumenta la calidad de vida de los vecinos, recién estábamos charlando. Cambia el barrio. No tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. Va a haber asfalto acá y durante la tarde de hoy y mañana durante todo el día va a haber asfalto en otro punto de la ciudad, que es en el barrio Molino, en el acceso del nuevo jardín maternal del barrio Molino, que hay una parte grande que la vamos a hacer nosotros y hay una cuadra que con colaboración de los vecinos también lo pudimos hacer. Así que el eslogan de Municipalidad de Salto, lo hacemos juntos, no es nada más un eslogan, sino que con la compañía de los vecinos y trabajándolo entre todos y en equipo es mucho más fácil. Bueno, Marcelo Colli, también, ¿no? Viendo, controlando también todo el trabajo que se está haciendo en los barrios. No, te digo la verdad, es un trabajo incesante de hace dos años y medio con el equipo de trabajo, con Camilo, con el intendente, bajo la supervisión de cada área. Y es trabajar, nada más es lo que siempre decimos, se trabaja desde muy temprano hasta muy tarde. Grupo de colaboradores, con decisiones en conjunto, con reuniones constantes. Y bueno, la demostración es esta. Es cosa que muy probable no estaba pensada hacerla y la urgencia se hace. Bueno, no, sí. Sí, no, se siguen planificando obras. A veces obras están planificadas con mucho más anticipación. Y esta es una obra que hace cuatro meses no la pensábamos. Quisimos llevarla adelante, quisimos hacerla con recursos municipales, con la decisión política del intendente. Y hoy es una realidad, así que me parece que lo más importante, y nosotros estamos acá... Chau, Bosi, hasta luego. Nosotros estamos acá circunstancialmente para brindarle mejor calidad de vida a los vecinos. Y estamos de paso. Lo importante y lo que queda para el resto de los años es el asfalto que hoy es una realidad.